Aunque la noche de este martes existe un compromiso futbolístico amistoso ante el Sounders de Seattle, el cual requiere toda la atención del rebaño, siempre hay tiempo para algo más. En la víspera del último duelo amistoso de Chivas en los Estados Unidos en el presente 2010, el defensa y capitán de las Chivas Rayadas, Héctor Reynoso, se dio tiempo para llevar a cabo una visita a dos aficionados muy especiales. En el Seattle Children's Hospital y junto al coordinador deportivo Mariano Varela, el defensa Héctor Reynoso acudió al llamado que desde hace algún tiempo había expresado la familia Martínez Aguilar, para que el joven Ángel Martínez pudiera estar de cerca de uno de sus ídolos rojiblancos. Por ello es que gracias a la visita que Chivas realizó a la ciudad, y en la difícil situación que se encuentra el joven de ascendencia mexicana, quien padece de un tumor sarcoma pélvico desde hace poco más de un año, Héctor Reynoso se encargó de hacerle un poco más agradable su mañana, con sus palabras de aliento, la camisa que comúnmente suele portar el zaguero rojiblanco, y además también el suéter que Luis Michel pidió enviarle. De la misma manera, pero con diferentes circunstancias, la pequeña Jenny Montes también recibió a uno de los emblemas de Chivas en la actualidad. En su incrédulo rostro, por lo sorpresivo de la escena, Jenny les habló de su problema de leucemia, y de la espera que tiene que realizar para poder recibir un trasplante de médula ósea, pero que no por ello, deja de apoyar a las Chivas. Fueron tan solo instantes, tan solo momentos de convivencia, poco tiempo de visita, pero que para el mismo Reynoso ha sido de mucha enseñanza. Sí, es fuerte, ya sabemos el rol que tenemos como gente pública, como ídolos de algunas personas, de algunos jóvenes, y es bueno, es importante el no olvidar esto, estos momentos que con solo platicar o hacerle algún detallito puedes ayudar en mucho. Esperemos que así sea con Ángel, con Jenny. Bueno, ahora nos salimos de acá con una visión diferente de lo que es esto. De pronto nos ahogamos en un vasito de agua y hay muchas otras situaciones muy, muy complicadas.